Ya me dijo que no hay cuarenta chiquita No, 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 no Ya me dijo que no hay cuarenta chiquita todos los que quieran de él. ¿En donde se le ponía la luz a la tuya? En el botoncito que decía like. Ah, sí es cierto, acá adentro, ¿verdad? Mira, no. Ojalá que se los dejen tomar. ¿Qué te pasa? ¿Aquí todavía queda? ¿Qué te pasa? No, tía, no le veas. ¿Cuántos quedan, gana? ¡Sí! ¿Cuántos quedan, gana? ¡Sí! Sí, sí. ¿Quién es compreírse los de buenos? ¿Se sabe que no les compré uno? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, ¿me dijo lo que dice nada más? ¿No? ¿Verdad? Diga, se está, se está haciendo, se está grabando, no, se le empuja aquí para que grabe, pues está ahí marcando 1.39, 1.40, 1.49, no, pero mira, púchale aquí, donde está en verde, es como está marcando. El cielo rojo está grabando. Ay tía Marta.